Aúgata Adonai, Elohein, Omele, Ja'olam, de la Verba, Oaxacote, Eslota, Bebenina, Adam, Meshengado, Yashu, Hamashiach, Toda Rabah, Omen, Beomen, Shebe Bakashah Ahim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Keila, Congregación Genabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted podrá encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Pueden prender este ventilador para la Sahayot, por favor. Vamos a continuar con el estudio de Debarim, Deuteronomio, y creo que estamos aprendiendo mucho todos. Así es. Vamos a ir a Debarim, capítulo 17, donde nos quedamos ayer. Y estábamos ministrando que el Rey debería de ser escogido por el Eterno, no por el pueblo, ¿recuerdan eso? Entonces vamos para allá, Debarim. Hay tantas cosas que ministrar, amados, que lo que falta es tiempo. Quisiéramos quedarnos aquí toda la semana para aprender más Torah, no para flojear. No para flojear, sino para estudiar. ¡Aleluya! Muchos confunden eso a veces. Quisiera tener tiempo, todo el tiempo para estudiar Torah, pero es más bien para flojear. No, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo en lo máximo. Bueno, el capítulo 17 dice, el verso 15, Amen. Ciertamente pondrás Rey sobre ti, al que Yahweh tu Elohim escogiere, de entre tus ajín, pondrás Rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu aj. Así que tenía que ser israelita. Ahora, ya leí yo ayer nuestro aj, y nosotros con él, con los ojitos, todo lo que debería, las condiciones que estaba poniendo nuestro Elohim Yahweh, para la cuestión de que fuera Rey. Por ejemplo, en el verso 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Entonces tú sabes que el rey Slomo, no estoy criticando al rey, simplemente lo que fue el rey, él volvió y se casó con la hija de Faraón. Bueno, entonces, dice que no volváis nunca por este camino. Desde ahí empezó la catástrofe para Israel. 17, ni tomará para sí muchas mujeres, y no tendrá mucho dinero, etcétera, etcétera. Todo eso está anotado acá. Ahora, vamos a ver que, en estos pasukim, ustedes pueden anotar esto. Elohim, escogería al rey. Ahora, tres limitantes puso Elohim. Ya lo leímos acá. El número uno, no exagerar el poderío bélico, o sea, de guerra, el poderío militar. No exagerar el poderío militar. Cuando está hablando de caballos, no se está, no está tratando de, la Torah aquí en este caso, no se está tratando de que tuviera varios caballos, no, se está tratando de, está tratando sobre que no se aumentarían caballos para la guerra. No poseer, no poseer mucha caballería de guerra. No, no está hablando tanto de que no poseer muchos caballos, como en general. Sino no poseer muchos caballos para la guerra. ¿Sí? Vamos con el número dos. No caer, el número dos, no caer en el desenfreno de los deseos. No caer en el deseo, en el desenfreno, perdón, de los deseos. Por eso dice el 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Ahí empezó la catrazofe también para Israel. Entonces, no desposar muchas mujeres. ¿Vamos bien? Porque quiero aclarar una cosa, después vamos a dar un, voy a compartir un tema sobre poligamia. Nunca el Eterno dijo que el Rey David o que el Rey Salomón podían tener muchas mujeres. Eso no está en la Torah. Eso no lo avala el Eterno. Tú sabes que hubo muchas consecuencias de ello. El número tres, no excederse, no excederse, no excederse, no excederse con el afán de amasar fortunas. No excederse con el afán de amasar fortunas. Por eso dice plata y oro no aumentará o no acumulará. ¿Anotaron esos tres puntos ahí? Sí, ahora, el número uno, ¿por qué no aumentar el poderío bélico? Porque eso representa codicia. Y mira cómo están los países presumiendo quién tiene los mejores misiles y demás. El número uno representa codicia. El punto número dos representa lujuria. Y el punto número tres, pueden anotar, vanidad y soberbia. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto representa qué? Codicia. ¿El segundo qué? ¿El tercero qué? Ahora, aleluya. Pongan esto con unas letras grandes. Todo esto acaba con la persona. Todo esto acaba con la persona. Y transforma a un rey en un miserable esclavo. Transforma a un rey en un miserable esclavo. Tremendo, ¿verdad? Entonces, las personas piensan que cuanto más posesiones tengan, ya lo he ministrado en otros audios, son más señores. No, no, no son más señores, son más esclavos. Son más esclavos. Ahora, en el verso 18, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta Torah, del original, que está al cuidado de los Juanín Levitas. ¿Para qué? ¿Para qué era esto? ¿Por qué manda el Eterno esto? Anótelo. El verso 18, para prevención. ¿De qué? de todo esto que acabamos de hablar de todos esos pecados. Era para prevención. Anoten esto, el rey no se envanecerá, el rey no se desviará, pero una vez que entremos al estudio de crónicas, veremos que la mayoría de reyes están en el infierno porque hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Ahora, una cosa muy importante es para Israel que no fuera muerto, anótenlo, el rey en batalla. ¿De acuerdo? Ahora, en el verso 19 dice, y lo tendrá consigo y verá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim. Sabemos que esto no sucedió con la mayoría de los reyes, ellos levantaron estatuas de cuánto diablo se les ocurrió. Dice, para guardar todas las palabras de esta Torah y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces, el rey tenía que leer en la Torah que él escribiera en ella todos los días. Bueno, esto, realmente nosotros nos tenemos que, nosotros no somos reyes, pero nosotros, el Eterno nos va a conceder reinar con él. Entonces, el único rey es Yahshua, Mashiach. Nosotros lo que tenemos que hacer es leer todos los días nuestra Torah. ¿De acuerdo? ¿Sí? Verso 20, para que no se eleve su corazón, eleve su corazón, igual soberbia, igual soberbia. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, dice, aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel, subraya, él y sus hijos, se heredará de padres a hijos el reinado. Se heredará de padres. Es un mandamiento. Y reinó X rey, hijo del anterior, y reinó en su lugar este rey, hijo del anterior. Entonces, se tenía que heredar el reino. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el capítulo 18, verso 1. Amen. Los Juanín Levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni de edad en Israel, de las ofrendas quemadas a Yahweh y de la edad de él comerán. Ahora, los Juanín, anótenlo en el verso 1, por así decirlo, eran los reyes morales de Israel. Ellos dictaban la Torah, ellos ministraban a la gente qué hacer. Los Juanín, los Juanín Levitas, es decir, toda la tribu de Leví, entonces, Juanín y Levitas, no tendrán parte ni de edad en Israel, de las ofrendas quemadas a Yahweh de la hereda de él comerán. Ahora, vamos a leer el verso 2 y 3. Amen. No tendrán pues heredad entre sus ajín. Yahweh es heredad como él les ha dicho. Y ese será el derecho de los Juanín de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio huello cordero, darán al cohe en la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Ahora, anoten del verso 3. Son dádivas, o sea, regalos, en favor de los Juanín. Aquí está. Anótelo tal cual. Les va a servir, amados. Son dádivas en favor de los Juanín. De todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué regalos a los Juanín? Anótenlo, por su sacrificada y ardua labor. Por su sacrificada y ardua labor. ¿De acuerdo? Aleluya. Amen. Ahora, sigue con el 4A. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. También las primicias les corresponden. Cinco. Porque le ha escogido Yahweh, tu Elohim, de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Yahweh, él y sus hijos para siempre. Aleluya. Recuerda que cuando subieron en la tierra de Gosén, allá en Egipto, ellos no se asimilaron. Siempre ha sido una tribu muy, muy especial. Por eso el Eterno la tomó como su heredad. Sigue, por favor. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiera vivido y viniera con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh escogiera, ministrará en el nombre de Yahweh su Elohim, como todos sus ají y los levitas que estuvieran allí delante de Yahweh. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahora vamos a entrar a algo muy profundo acá. Pero antes de eso, miren, ¿qué hace el COE? Entre otras actividades. Número uno, utiliza sus brazos, sus manos. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo. Anótenlo. Les va a servir, amados. Usa su boca. ¿Para qué? Para pronunciar las bendiciones sobre el pueblo. Bueno, entonces, ¿por qué dice aquí quedará la espaldilla, las quijadas y el cuajar, lo que es el estómago? Entonces, la espaldilla representa el brazo, o sea, lo que el COE nace al bendecir al pueblo. Las quijadas, aunque para los humanos es mandíbula, utiliza la boca para pronunciar las bendiciones. ¿Si vamos bien? ¿Por qué le tocaba eso? ¿Si? Y el cuajar, el estómago. Se refiere no tanto al estómago del COE, sino del estómago del pueblo, anótenlo, que se nutre gracias a las bendiciones de Elohim, no del COE. Gracias a las bendiciones del Elohim, que el COE intercediera es otra cosa. Por eso le tocaba la espaldilla, representa el brazo con que el COE bendice. Las quijadas, las mandíbulas, representa la boca que usa para pronunciar las bendiciones. El cuajar, el estómago, porque el pueblo se nutre de las bendiciones de parte de nuestro Elohim, Yahweh. Bendito es Yahweh. Ahora, en el verso, desde el verso 10 empieza algo que siempre ha inquietado. Entonces, ahorita vamos a ministrarlo. Vamos a leer del verso 10 al 13. No sea ya no en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esa abominación para con Yahweh, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim, echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, a ver todos el 13 amados o men? Aleluya. Entonces aquí está Yahweh, él lo está viendo todo el tiempo, bendito es él. Ahora, anoten esto, por favor, vamos a ir ministrando. Hay que creer y confiar en Yahweh. Eso ya lo he ministrado varias veces, junto con los amados Akenim. Nosotros tenemos que creer y confiar en Yahweh, eso es en monar, creer, la confianza obediente. Ahora, ¿qué hacían y qué hacen ahora los, la mayoría de la humanidad? Anoten esto, los pueblos, los demás pueblos, acudían a brujos y hechiceros con el afán de saber su destino. Es lo que hace la gente ahora igual. Entonces, los demás pueblos acudían a brujos y hechiceros con el afán de saber su destino. Hay un audio sobre el destino en la página Gozo y Paz. Hay un audio que titulé, ya lo he mencionado bastante, ¿en quién tienes puesta tu fe? En forma de pregunta. Ahora, la mayoría de la gente quiere conocer el futuro, pero ¿para qué? No tenemos ninguna incumbencia ahí nosotros. Lo he ministrado del pasado y del futuro, nadie tiene control, solamente Yahweh. Ni del presente, solamente Yahweh. Entonces, la mayoría de la gente quiere conocer el futuro, por eso va a que le lean las cartas, la bola de cristal, etc. Ahora, anoten esto con letra grande, amados. La Torah marca confiar en el Ojim íntegramente. O sea, todo tiene que estar en él. La Torah marca confiar en el Ojim íntegramente con absoluta fe en su voluntad. No es nada más con absoluta fe, sino con absoluta fe ¿en qué? En su voluntad. Lo que él decida está bien. Bendito es él. A ver, lean eso, amados, desde la Torah marca confiar. A ver, uno, uno, tres. ¡Amen! ¡Qué ganas! ¡Aleluya! ¿Comieron? Se nota. A ver, otra vez, la Torah marca. ¡Amen! Perdón, armados, aquí de internet, que se oiga tan despacito, es que tenemos muchos desnutridos acá, están deshidratados, a lo mejor hace mucho calor. Perdón, mil disculpas. A ver, ahora ustedes, la Torah marca, ¡Amen! ¡Aleluya! Eso es ganas. A ver, ahora nosotros acá, la Torah, ¡Amen! No estamos jugando competencias, ¿de acuerdo? Ahora, la profecía, anoten esto, la profecía, es un don de inspiración divina. Uno, dos, auténtica, tres, veraz, o sea, que es verdad. La profecía es un don de inspiración divina, por lo tanto, es auténtica, y por lo tanto, es veraz. ahora voy a decir algo que tiene mucho que ver con los dones del Ruajacodis. Fíjense, pero anótenlo, les va a servir. como no soportaron en el Sinaí que Elohim hablara con todos o a todos, anótenlo, como no soportaron en el Sinaí que Elohim hablara a todos, porque era para todos, imagínate que regalote, se perdieron o no ser. Como no soportaron en el Sinaí, ¿ya lo notaron? Que Elohim hablara a todos, ahora pongan esto con letra grandota, grande, desde ese momento la profecía divina fue conferida a los elegidos por Elohim. Por eso no todos profetizan. No le dijeron a Moshe, habla tú con él, no sea que muramos. Si así le dijeron a Moshe, entonces ellos mismos rechazaron el regalo de haber oído a nuestro Elohim. No, les dijo Moshe, yo soy hombre, ustedes también lo pueden oír. No, no, habla tú con él, no sea que muramos. Entonces ellos no soportaron escuchar en el Sinaí a nuestro Elohim Yahweh, y desde ese momento se perdió algo muy hermoso, porque la profecía solamente fue conferida a elegidos por Elohim. Ahora, en el verso 22, nada más voy a adelantarme tantito. Si el profeta hablar en nombre de Yahweh y no cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, anoten esto, eso ya se los expliqué, pero anótenlo por favor. Si el profeta predijo algo bueno, subraya bueno, si el profeta predijo algo bueno, subraya bueno, y no ocurrió, es falso, o sea, es un falso profeta. Es falso, porque Elohim no se va a desdecir. Pero subraya lo de bueno, si el profeta, o el tal profeta, pues predijo algo bueno, y no ocurrió, o sea, no ocurre, es un falso profeta, porque Elohim no se va a desistir, desdecir, o desistir, desdecir. Ahora anoten esto, amados, por favor. Es muy importante esto, porque vienen muchas personas de visita, y luego dicen, yo soy profeta, etcétera, ya les he platicado eso, entonces, anoten esto, pero si predijo algo malo, y no sucede, pero si predijo algo malo, y no sucede, no pierde el profeta, muy bien, vamos bien, su autenticidad, no lo pierde, ya lo he ministrado. Dos puntos y seguido, es probable, seguro, que Yahweh, quien es el sumo juez, Yahshua Mashiach, tuvo rajem, y perdonó, a esas criaturas. El ejemplo, clásico, es que, Nínive, si, por ejemplo, hay otros ejemplos, Nínive, a donde fue mandado Jonás, a Nínive, entonces, no sucedió, y que pasa, entonces, Jonás, va enojado, y se esconde en la calabacera, y él dice, pero como, si tú me prometiste, no, es que el eterno es rajem, y perdonó, a Nínive, bendito es él, bendito es Yahweh, entonces, tengan mucho cuidado con eso, si se predice algo, bueno, mira, la mayoría de la gente, le gusta ir a que le lean las cartas, para que vean que se va a casar con una güera, y va a tener 10 hijos, es risible, ya se saben las recetas, las brujas, ahí, y cerca de mi consultorio, hay pendulistas, hay brujos, hay hechiceros, no hombre, eso está lleno de gente, que bárbaros, pero realmente, como se deja engañar la persona, no, le gusta mucho eso, lo esotérico, ahora, aquí está, y tengan cuidado, ahorita hay muchos programas de televisión, si me escuchan, donde ya salieron personajes que caminaron sobre el agua, tengan mucho cuidado, ya, hay muchos trucos, pero también el enemigo tiene su poder, ya su jamás se le arrependa, pero limitado, ya salieron gente que está levitando, mucha gente, eso está populando, hay mucho pues, en la televisión, entonces, anoten esto, la magia, y la adivinación, es igual, a negar, la soberanía de Yahweh, así de sencillo, por eso es un pecado abominable, la magia, y la adivinación, es negar, es igual a negar, la soberanía de Yahweh, si, ahora, anoten abajo, adivinación, igual, a falsa profecía, por presagios, ahora, por favor, me dicen cuando pueda continuar, a ver, pongan mucha atención, acá, a tantito, miren, es que esto parece que es, de los brujos de allá afuera, de no sé dónde, un pueblito, o de acá, de la colonia fulana, o de allá, etcétera, no, a veces eso lo encontramos, en las congregaciones mesiánicas, hay muchas falsas creencias, y tú tienes que sacudirte, todo lo romano, todo lo egipcio, y todo lo que te enseñaron, tus padres, aquí hay un hermano, no menciono nombres, nunca voy a mencionar, que si canta un pajarito, tal, 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 ya está pensando, va a haber mala suerte, cuidado con eso, o crees en Yahweh, o crees en el pajarraco ese, que manda el diablo, para que le creas, cree en Yahweh, fíjate, está circuncidado, y usa talid, etcétera, mucho cuidado, hay eso, entonces, esto no es de allá afuera, los brujos de, X lugar, no, esto lo vemos mucho, en las congregaciones, me dicen, cuidado, mucho cuidado, porque entonces, es negar la soberanía de Yahweh, estás en graves problemas, entonces, hasta Shubai, ya no creas en todo eso, aleluya, ahora, agorero, que es un agorero, domina, a la gente, por un poder adquirido, por los demonios, porque aquí, va diciendo, ni encantador, ni adivino, ni mago, etcétera, agorero, domina a la gente, por un poder adquirido, por los demonios, ahorita vamos a ir detallando, cada cosa, ¿ya lo notaron? es un hechicero, o sea, tiene que ver una cosa con otra, ahora, sortílego, 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 perdón, interpreta el futuro, basado en señales, interpreta, no es que diga, el futuro, no, el futuro solamente Yahweh, lo sabe, interpreta el futuro, basado en señales, ese ejemplo, vuelo de los pájaros, o por ejemplo, movimiento del fuego, o de la lluvia, y son brujos igual, vuelos de pájaros, movimiento del fuego, o de la lluvia, si está lloviendo, hacia un lado, oye, ellos prenden una, un círculo, hacen la estrella de cinco picos, Yahshua Mashiach, reprenda eso, y si el fuego está yendo para acá, va a venir esto, va a venir lo otro, pero son puros inventos, no tienen, ahora, hechicero, que es un hechicero, porque aquí, prohíbe el hechicero, ir al hechicero, igual, es el que practica encantamientos, ese es un hechicero, te digo, están entrelazados, todos estos pecados, ahora, abajo, póngale, encantador, en el verso 11, dice, encantador, encantador, domina, es aquel que domina a otras personas, pero esto es muy importante, pongan mucha atención, y anótenlo, domina a otras personas, emitiendo murmullos, murmullos, mágicos, por favor, pongan mucha atención a Jim, yo sé que a veces, da un poquito de sueño a esta hora, etc, etc, pero más sueños tienen, nuestros amados, aquí, que están a las 2, 3 de la mañana, ahorita conectados, amén, ahora, esto de los murmullos, si ustedes recuerdan, van a repasar, liberación demoníaca 1, y liberación demoníaca 2, ahí explico, yo renuncio, a las cantaletas, ¿quién recuerda eso? está grabado, ahora, ¿por qué? Porque ellos emiten murmullos, mira, en Tehuacán, voy a hablar de acá, en Tehuacán, pero eso es a nivel mundial, cierta gente hace pacto con el diablo, se aparece un chef, un demonio, y a Shukamashia les reprenda, les dice, ¿qué tipo de murmullos hacer con la garganta? para controlar a la gente, se lo graban, y andan en las calles, esto es real, esto es real, esto te va a sonar así como un cuento de no sé dónde, pero es real, andan en las calles, se meten sobre todo a las parroquias católicas, y cuando ven, ven señoritas, o mujeres que andan en la calle, se acercan a ellas disimuladamente, y empiezan a emitir esos murmullos, esto es real, como la mujer generalmente no es una mujer cadosh, es una idólatra pagana, adora a la Juquila y a Guadalupe, y a cuanto diablo, entonces, pega el encantamiento, y quedan en ese momento hechizadas, y se las llevan a los cerros y las violan, esto es real, si lo quieres creer, créelo, si no, dígame de loco, pero es real, ahora, en la congregación aquí, nunca voy a decir nombres, es lógico, he atendido gente que ha sido abusada por esos grupos, eso es real, una vez que, pongan mucha atención, porque esto es muy grave, porque yo sé que son temas muy delicados, pero una vez que el hechicero viola a la mujer, entonces la hace despertar, de su hipnosis, de su encantamiento, y le dice, tengo que volverte a violar tantas veces más, entonces, tú sabes que las almas se unen, eso está en liberación demoníaca 1 y 2, basado a la Torah, y como se unen, entonces, no es que el espíritu de esa persona, la vaya a estar persiguiendo por todos lados, pero sí los demonios, si no hace un auténtico arrepentimiento, esa mujer rompe todo tipo de maldición, es ministrada bien para romper todo tipo de maldición, sobre todo que haga un auténtico teshuva, la persona sigue poseída todo el tiempo, entonces, esto que te estoy diciendo es real, quiero que vuelvan a repetir los temas de liberación, y por eso, en muchas películas, inclusive hasta, dice que cómicas, se hablaba de todo eso, pero eso es real, esos murmullos, esos murmullos, si tú tuviste ese tipo de experiencias, después pasas conmigo a la oficina, si es que no te acordabas, y se rompen ese tipo de maldiciones, aleluya, eso es real, ahora, a una mujer cada dos, eso no le va a pegar en la calle, por favor, porque estás llena de ruacodes, y estás acompañada, en primer lugar, tienes ahí a su jamaché, tu corazón, y van los malajín, pero eso es real, lo vemos muy frecuente, amados, lo vemos muy frecuente, aquí hay un cerro, que era el Tehuacán viejo, quien sabe de eso, bueno, es algo donde van a violar ahí a las mujeres, o a este cerro de acá, tremendo, no, donde nos puso el Eterno, para hacer luz, amados, entre brujos, bendito es Yahweh, amén, ahora, adivino, ya anotamos lo que es encantador, eso es por murmullos, es el encantador, adivino, que es un adivino, quien supuestamente, se comunica con los muertos, dije supuestamente, anótalo tal cual, quien supuestamente, se comunica con los muertos, igual, demonios, no son muertos, son demonios, bendito es el abacador, amén, ahora, por favor, el 14 en adelante, amén, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti, no te ha permitido esto, Yahweh, te lo jim, a ver, hasta ahí nada más, a ver todos el 14, amén, hay un tema, que les voy a dar, y se quedó pendiente, lo voy a dar, primeramente el eterno, como heredar, la tierra prometida, es un tema, que está, con eso vamos a avanzar más, en el estudio, de la bendita Tanaj, entonces, en realidad, la tierra prometida, estaba llena de todo esto, por eso le está diciendo, que derribarían sus, altares de estos, paganos, los harían cenizas, etc, no los volverían a levantar jamás, el verso 15, en adelante, Ag, profeta, de en medio de ti, de tu sajín, como yo, te levantará Yahweh, tu Elohim, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh, tu Elohim, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera, y Yahweh me dijo, han hablado bien, en lo que han dicho, profeta, les levantaré, de en medio de su sajín, como tú, y pondré mis palabras, en su boca, y él les hablará, todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediría cuenta, el profeta, que tuviere presunción, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, y si dijeres en tu corazón, como conoceremos la palabra, que Yahweh no ha hablado, si el profeta hablare en nombre de Yahweh, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él, ahora ya hicimos la aclaración, de lo bueno, se hablaba de lo bueno, o de lo malo, ahora, en cuanto al profeta, que profeta, quien se está refiriendo, no se está refiriendo a Isaías, entonces aquí es como, en Isaías 43, verso 10, que anijo, eso lo hemos estudiado mucho, porque yo soy el, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, como yo, te levantará, Yahweh te loquín, a él oiréis, ahora, en pocas palabras, está hablando del mismo, de Yahshua HaMashiach, más, el verso 19, más, a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, está hablando del Mashiach, está hablando del Mashiach, bendito es él, él es el profeta de profetas, bendito es Yahshua HaMashiach, vamos al capítulo 19, Amén, cuando Yahweh te loquín, destruye a las naciones, cuya tierra, Yahweh te loquín te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades, y en sus casas, te apartarás tres ciudades, en medio de la tierra, que Yahweh te loquín te dará, para que la poseas, ahora eso ya lo hemos estudiado, eran, eran como cárceles, pero para que él hubiera cometido algo, pero no eran, anótenlo por favor, del verso 2, no, eran escuelas del crimen, como las cárceles de hoy, en pocas palabras, no eran escuelas del crimen, como las cárceles de hoy, si, me dicen cuando pueda continuar, Amén, ahora, era para los posibles, posibles homicidas, involuntarios, los posibles homicidas, involuntarios, ahí, eran auxiliados, ¿de acuerdo? Sí, te apartarás tres ciudades, en medio de la tierra, que Yahweh te loquín, te da, para que la poseas, sigue, por favor, arreglarás los caminos, y dividirás, en tres partes, la tierra, que Yahweh te loquín, te dará, en heredad, y será, para que todo homicida, huya allí, ahora, dice, arreglarás los caminos, ahora vamos a trasporlarlo a nosotros, anótalo así, arreglar, el camino, y siempre apuntase a Yom Kippur, para hacerte Shubá, ya pasó Yom Kippur, ya pasamos, lógico, entonces, eso de arreglarar los caminos, es que arregles tus, aquí está hablando de lo físico, pero también está hablando, en lo espiritual, y dividirás, en tres partes, la tierra, que Yahweh te loquín, te dará, en heredad, y será, para que todo homicida, huya allí, y realmente, todos, de una u otra manera, estábamos destinados, al infierno, si no fuera por Yahshua, estaríamos perdidos, bendito es el abacados, amén, entonces, preparar camino, es arrepentirse, hacerse Shubá, para ser perdonado, y entrar a los Shamaín, en pocas palabras, bendito es el abacados, verso 4, Y este es el caso, del homicida, que huirá allí, y vivirá, aquel que hiriera a su prójimo, sin intención, y sin haber tenido, enemistad, con él anteriormente, aquí es sin intención, pero aquel que hace la Shonjara, contra otro, hermano, comete, homicidio, dice, Yahshua Hamashiach, es muy delicado, muchos piensan, en si en el cristianismo, se piensa, que el Brijadasha, ellos dicen en el Nuevo Testamento, Brijadasha, es más suavecito, que el antiguo, no, es el mismo Elohim, es el mismo Elohim, entonces, ahora, traspolémoslo, matar, anótenlo, bueno, matar a una persona, puede ser de varias formas, por ejemplo, no enseñarle Torah, es matar a una persona, porque es no enseñarle, el camino al cielo, en pocas palabras, anótenlo, les va a servir, matar, es no enseñarle la Torah a otro, porque es el único camino de bien, no hay otro camino, amados, Yahshua es el camino, la verdad y la vida, entonces, si tú no le enseñas Torah a tus hijos, cuidado, lo estás matando, hay que enseñarles Torah, aleluya, amén, siga, por favor, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo, y diere contra su prójimo, y este muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, entonces, no lo hizo intencionalmente, se zafó el hierro y se acabó, y mató a esta persona, es lamentable, pero fue un accidente, seis, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente, esto está muy claro, ¿verdad amados? siete, por tanto yo te mando diciendo, separarás tres ciudades, y si Yahweh tu Elohim ensachare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te dirá toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Yahweh tu Elohim, y andes en sus caminos, todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra, que Yahweh tu Elohim te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Aleluya, ahora, vamos a ir, vamos a ir ministrando, anoten esto, cuando venga Yahshua jamashiyah, mucha gente, no entenderá que tiene que vivir en santidad, eso lo vamos a ministrar, ahora sí que está en el milenio, yo creo que lo vamos a ministrar, porque me vengo postergando, pero mucha gente no entenderá vivir en santidad. Bueno, ¿qué es lo que dice la Tanaj? Esa gente, anótelo, va a ser, Yahweh, Yahshua jamashiyah, los va a ir eliminando por completo, toda esa gente, para ir purificando totalmente. Recuerda que va a haber gente, que va a sobrevivir de las naciones, de la gran tribulación y la ira, y mucha gente va a pasar viva, pero mucha gente no va a ser tan cadosh, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, aquí está hablando de gente, que no, no comete, comete homicidio, pero, homicidio, perdón, pero sin intención, pero estoy hablando, que cuando venga el Mashia, Yahshua, va a haber mucha gente, que no va a entender vivir en santidad, va a seguir pecando, y pecando, y pecando, nosotros, que hagamos realmente, conciencia, que tenemos que hacer un auténtico teshuva, si no lo has hecho, apartarse totalmente del pecado. Sigue, ah. Pero si hubiere alguno, que aborreciera a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad, enviarán y lo sacarán de allí. Ah, y de ahí lo van a sacar. Ahora, eso se va a repetir en el milenio, en el principio del milenio. Sigue, ah. Y lo entregarán en mano del vengador de la sangre, para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien. En la heredad que poseas, en la tierra que Yahweh te lo jim te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Ahora, del verso 14, entonces va a haber, va a haber autoridad total. El Eterno Yahshua, viene a reinar con vara de hierro. Aleluya. Actualmente, se vive mal, no. Muchos que se dicen mesiánicos, no siguen bien la Torah en aquel, tiempo, no va a haber ningún pretexto, va a estar el rey de reyes, directamente reinando, valga la abundancia, desde Yerushalayim. En el verso 14, anótenlo, por favor, no hay que poner cercas, ni trampas, como se hace hoy. Porque aquí está hablando, que se reducen los límites de la propiedad de tu prójimo. Eso es muy común. Ahora, tú no tienes que entrar a esos juegos de Satanás, Yeshua, Mashiach, les reprenda. Si tu mamá tiene una casa, y se las hereda, etcétera, etcétera, nunca trates de robarle un medio metro, ni un metro a tu hermano, levantando otra barda por acá, y por ahí, eso es muy común. Eso no es para los mesiánicos, nosotros no pensamos en las cosas terrenales. Nosotros empleamos los bienes materiales, para el reino de los cielos, para el maljunja Shamaim. Por favor, mucha atención, porque algunos hermanos han tenido esa situación. Bueno, pero es que se portó mal mi hermano, etcétera, yo creo que tengo derecho a otro metro. No, eso no, aquí está prohibido, se acabó. ¿De acuerdo? Subrayenlo si quieren, por los que tienen propiedades, etcétera, o cuando vayas a dar algún consejo. Siga, por favor, 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos, se mantendrá la acusación. Recordamos entonces lo de los tres testigos ayer, que es más, es indivisible. Siga. Cuando se levantara el testigo falso contra alguna, cuando se levantara el testigo falso contra alguno, para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh, y delante de los cuanín, y de los jueces, que hubiera en aquellos días. Recuerda los cuanín y jueces, siempre había cuanín y jueces. En el caso de Samuel, venía de los levitas y era juez. Sigue. Y los jueces se inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, y hubiera acusado falsamente a su ah, entonces haréis a él como él pensó hacer a su ah, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren, oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí hay dos cosas que vale la pena, bueno, todos vale la pena ministrar, lógico, pero en cuanto, en cuanto a lo que decen mal para ti, por lo que ahora que yo estuve enfermo, ¿cuántos hubieran querido que yo me muriera? Pero bendito, me tienen vida, aleluya. Ahora, fíjense muy bien, no estoy hablando de ti, estoy hablando lógico, de la gente mala y perversa que hay en el mundo, entonces, lo que decen para ti, mal, si tú eres cadosh, se revierte a ellos, ahí está el tema de las maldiciones en audio, y el tema de las maldiciones en escrito. Ahora, ya he ministrado que no se refiere que si a alguien le tiraban un ojo, es decir, él fuera y le rompiera la cara para el otro ojo, si queda claro eso, sino que tiene que ser con dinero, ¿se acuerdan de eso? Porque eso no es la ley del talión, es la tora, quizá quien inventó esa ley, vida por vida, ojo por ojo, en cuanto el pago, diente por diente, mano por mano, pie por pie, en cuanto el pago, eso ya lo ministramos en la meditatura, sigue con el 20 a. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh Teolojim está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto, Aleluya, siga, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el Kohen y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos, porque Yahweh Vuestro Elohim va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Ahorita hay una guerra espiritual tremenda entre las potestades demoníacas, nosotros contra ellos, ellos contra nosotros, ellos no quisieran que la Torah fuera más conocida entre las naciones, etcétera, pero nosotros seguiremos trabajando todos juntos aquí y allá, Aleluya, esa guerra es más fuerte, amados, a ver, hay dos tipos de guerra, nótenlo, hay dos tipos de guerra, una guerra defensiva, y una guerra para pelear, para reconquistar territorio, a ver si no voy muy rápido, hay dos tipos de guerra, una que es defensiva, vamos bien, y otro tipo de guerra que es para pelear, para reconquistar territorio que es de Israel, y eso se está viviendo hasta la fecha, en Eres Israel. Ahora, guerra defensiva, nosotros nos tenemos que defender, tenemos que hacer oración, tenemos que hacer ayuno, tenemos que ser astutos, guerra para pelear, para reconquistar el territorio allá en Eres Israel, bueno, allá está el ejército de Israel, pero nosotros estamos haciendo una guerra aún más fuerte, porque es reconquistar, es la restauración total, no sé si me estoy dando a entender, lo que Adán le vendió al diablo, por así decirlo, con el pecado, ahora está la restauración de todas las cosas de que habló Adonai, Aleluya, esa guerra, no sé si me estoy dando a entender, yo sé que hay mucho sueño hoy, pero esa guerra todavía es más fuerte, porque no es una guerra defensiva, es mandar mensajes por Facebook, por correos electrónicos, ahora ministrando en vivo, etc., para reconquistar, lo que tiene el diablo, lo tiene que soltar, lo que es de Yahweh, lo va a soltar, y las almas vendrán, dos tipos de guerra, la defensiva, y la otra es para reconquistar, eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero en lo espiritual, y es más fuerte que la física, sigue, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado, quién ha edificado casa nueva, y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la estrene, y quien ha plantado viña, y no ha disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la disfrute, y quien se ha desposado con mujer, y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la tome, y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán, ¿quién es hombre medroso, y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de su sajín, como el corazón suyo. Ahora, aquí hay cosas que me he instado, entonces anoten esto, la cobardía y el miedo, se propaga, más que la gripa, la cobardía y el miedo, se propaga, entonces aquí, ¿qué estaban haciendo los oficiales? Bueno, ellos dicen, bueno, si hay cobardía y miedo, entonces puede propagarse a los demás, y entonces ¿qué clase de ejército va a hacer? Oye, ya no voy a ir a Shabbat, a la congregación, oye, ese tipo de comentarios, si eres cobarde, apártate, pero deja que los demás sigan adelante, bendito es el abacados, porque esta guerra es hasta el final, es una batalla hasta el final, no hay retroceso, si retrocedes ahorita, medio centímetro en la santidad, ¿a dónde vas? No me refiero a que te salgas de la congregación, ¿a dónde vas? Si tú retrocedes medio centímetro, ¿a dónde vas? No vas a los brazos de Yahshua, irías a los brazos del diablo, el eterno reprenda eso, entonces, no seamos cobardes, porque los cobardes no heredarán lo del Mahjul HaShamaim, Apocalipsis 21.8, no tengas miedo, no temáis, hay muchas citas sobre no temer, sigue ya, por favor. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la Shalom, y si respondiere Shalom y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá, mas si no hicieres Shalom contigo, y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás, luego que Yahweh Teolojim la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales, y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Yahweh Teolojim te entregó, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh Teolojim te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo, ahora para las constituciones de los países de ahora sería tremendo, sigue ya. Sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fariseo, al Ebeo y al Jebuseo, como Yahweh Teolojim te ha mandado. La gente que no conoce a Yahweh, dice, pero qué clase de dios es este, así dicen ellos. Pero es que toda esta gente estaba súper endemoniada, ya no había remedio, eran mentes reprobadas, endurecimiento de corazón del que hablé, ya la gente no se podía arrepentir, ya no había nada que hacer, pues, más que la muerte, sigue ya. Para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequeéis contra Yahweh vuestro Elohim. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir, valuarte contra la ciudad, que te hace la guerra hasta juzgarla. Ahora, anoten esto, amados, mucha atención, anoten esto, el temor, volviendo a lo del temor, el que sea temeroso no vaya a la guerra, el temor, generalmente se debe a un pecado. Estoy hablando ya de alguien que se dice mesiánico, si teme es porque está pecando. Es muy raro que alguien esté en santidad y tenga seguridad en Yahweh y esté temeroso. Si hay temor, generalmente es por un pecado que se ha cometido. Entonces, analicemos nuestras vidas como estamos, por si tú tienes temor, 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 eso no es normal. No, eso no es normal. Entonces, quiere decir que hay algún pecado que se haya cometido. Ahora, en pocas palabras, cuando dice aquí, el que se haya casado y no haya disfrutado de su matrimonio, vuélvas a su casa, etcétera, etcétera, es aquel que, anótenlo, aquel que no haya estrenado, vamos a ponerle así para que se entienda, su casa, su viña, o en sí disfrutar de su matrimonio, tiene que regresarse, tiene que regresarse. Mira, el Eterno es bueno, bendito es él. Pero en la cuestión de los cobardes, ahí sí, cuidado, porque podían contaminar a los demás. Esto es muy común, inclusive ahora en las congregaciones mesiánicas. En el verso 19, ¿puedo continuar? En el verso 19, bueno, eso es, diría cualquiera, bueno, eso es una clase de ecología, sí, claro que sí, es una preservación del medio ambiente. Y enseña, para los que les gusta anotar, enseña a no dar, a no darle mal uso a cada cosa, anótenlo así les va a servir, enseña a no derrochar, a no darle mal uso a cada cosa que se tenga a su alcance, o a su alrededor. Vamos a aprender mucho hoy. Me dicen cuando pueda continuar. Pongan punto y coma, valorando todo. Bueno, aquí sí, entonces no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Entonces, aquí la lección sí es de ecología, sí, claro que sí. Pero es no, ah bueno, hay árboles, vamos a talar. Ahí esto tengo dinero, lo voy a derrochar. Eso es muy común, y ya hemos hablado que el derrochamiento es pecado. Hay que saber ahorrar y administrarse bien, porque la familia necesita comer, necesita vestirse bien. ¿De acuerdo? Amén. Capítulo 21. Si en la tierra que Yahweh tu Elohim te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los Juanín, hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahweh tu Elohim para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Yahweh, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste hoy Yahweh, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Yahweh. cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tú los himnos entregar en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares a ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. A ver, voy a ministrar, entonces vamos por partes del verso, del verso 1 al verso 7, anoten, las autoridades son las responsables, en este caso los cuanín, los jueces, los cuanín, las autoridades son las responsables de la seguridad del pueblo, pero no realmente, ahora no es así, mira la policía donde está metida, las autoridades son las responsables de la seguridad del pueblo. Aquí esto era para expiación, en pocas palabras, lo de la vaca, era para expiación, era para expiación, para que no ardiera la ira de Yahweh contra Israel por haber derramado sangre inocente. Actualmente, imagínate cómo estará el eterno bendito es su nombre con tantos abortos, tantos homicidios, tantos secuestros, tantas violaciones. Entonces, número 1, las autoridades son las responsables de la seguridad del pueblo, lo de la vaca, 2, era para expiación, ¿de acuerdo? Ahora, dice en el 10, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos y Yahweh, tu lojín, los entregaras en tu mano y tomaras de ellos cautivos. Pero fíjense muy bien, en sí, si sale a la guerra, si sale a la guerra, o sea, siguen saliendo a la guerra, pero anoten esto, el enemigo principal de la persona es su instinto del mal, o sea, que es el mismo, no es el otro. El enemigo principal de la persona es su instinto del mal, por lo tanto, dominar ese instinto. A ver, ¿quién se ha hecho más daño? ¿A ti te han abierto la boca para darte de comer mucho picante? No, tú has sido el solito que has agarrado el picante y te lo has llevado a la boca. ¿Sí o no? En el caso del alcohol, lógico, tú no tomas. En el caso del cigarro, la gente que va con las prostitutas, etcétera, se infecta, etcétera. Entonces, lo que yo ministré, sí, yo, este cuerpo es mío, pero yo no soy este cuerpo, eso lo ministré el día miércoles, pero eso no implica que yo abandone mi cuerpo, tenemos que cuidarlo, es templo del Oaxacodis ahora. ¿Amén? Entonces, a ver, la persona es su propio enemigo, si una persona anda de malas todo el tiempo, etcétera, el derrochador, por ejemplo, derrocha a él, él está derrochando, no necesita enemigos, él es su propio enemigo. Yo creo que vale la pena recapitular sobre esto, que pensemos un momento realmente, si somos hijos del Eterno, entonces nosotros no tenemos por qué ser nuestro propio enemigo, tenemos que cuidarnos, aleluya, amén, aleluya, cuídate, cuídate, cuídate. Ahora, aquí, bueno, sigue leyendo, bueno, voy a ministrar, miren, cuando dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, pero fíjate muy bien, dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, vamos a traspolarlo, dice, si sales, es decir, que es fuera del hogar, pero en las propias familias, para los que les gusta anotar las ideas, en las propias familias, hay mucha discusión entre los que se dicen mesiánicos, entonces eso no debe de ser, no necesitamos, bueno, en el caso de ustedes, en el caso del hogar, es de shalom, de paz, pero estoy hablando de una familia que crea, que diga que crea en Yahshua, como el Mashiach, que guarde la Torah, lógico, si tu marido no es kadosh, pues va a haber ciertas discusiones, pero me estoy refiriendo a una familia que se dice kadosh toda, no necesita salir fuera, va a haber redundancia, para encontrarse enemigos, a veces la propia familia es su propio enemigo, aparte de él mismo, entonces anoten esto, no discutir en el hogar, no discutir con la familia que cree en Yahshua, todos tenemos que tener paciencia, mucha paciencia, tolerarnos unos a otros, no abusar unos de otros, amarnos unos a otros, hace ratito pasó un act, no digo nombres jamás, es el que necesito, paciencia, necesitas mucha paciencia, es que mis familiares me hacen la guerra, así, porque estoy guardando la Torah, ya, sí, ten paciencia, ten mucha paciencia, no conteste, si tú contestas, si tú contestas, o si yo contestara en la calle todas las majaderías que me hacen, pues como nos vamos a rebajar a nivel de ellos para agarrarnos a moquetes, a golpes, no, eso no sería correcto, ahora, hacemos un alto, no serás tú, tu propio enemigo, uno, dos, si, toda la familia cree en Yahshua, deben ser obedientes, limpios, puntuales, muy estudiosos, trabajadores, entonces, no tiene por qué haber discusiones, eso no tiene por qué haber discusiones, bastante tenemos ya con el mundo, el amor entre los mishijín es importante para sobrevivir en este mundo hostil, a ver todos, si aquí en la congregación o allá nos estuviéramos peleando unos a otros, bastante tenemos con los ataques de afuera, aquí nos debemos de amar, aleluya, entonces, es que en un hogar así se esfuma el amor, no vuelve, o podía volver, pero ya sería más, más, con más problemas, ahora, el verso 13, porque hay muchas preguntas sobre el verso 13, y los versos anteriores, las mujeres de los pueblos enemigos, anótenlo, se vestían con ropas provocativas, para provocar, o perdón, para seducir a los soldados hebreos, y eso lógico, era adrede, a propósito, ahora, ven la calle, ahora, tenemos que andar viendo hacia el, los shamaín, bendito es el abacadosh, hacia el piso, los varones, porque es una provocación tremenda todo el tiempo en la calle, es algo increíble, o sea, nosotros no vamos, ya he ministrado sobre eso, nosotros tenemos que evitar eso, eso, tenemos que evitarlo, pero todo el tiempo es pecado, 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 ahora, vamos a leer otro poquito más para que pueda yo ministrar, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste, y si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, pongan mucha atención, bueno entonces, para que quede claro, el verso 13, salían las mujeres a provocar, aquí el Eterno está diciendo a través de Moshe, entonces dice, si vienes entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciarás y la tomarás para ti por mujer, la meterás en tu casa, ella reparará su cabeza y cortará sus uñas, se quitará el vestido de su cautivor y se quedará en tu casa, y llorará a su padre, a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, después podía tomarla, no antes, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Bueno, ¿acaso el Eterno quería entonces la asimilación? No, pero él sabía el corazón, él sabía el corazón de su pueblo, que iba a desear eso, y entonces ya está previniendo el Eterno todo aquello, y si no te agradara en el 14, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste, ya está hablando, el Eterno ya se está adelantando, él conoce a su pueblo, él nos conoce, él está adelantándose, diciendo, van a hacer esto, bueno, pero si hacen esto, hagan esto, no se maldigan más, no sé si me doy a entender, qué tristeza, ¿verdad? que tenga que aclarar todo esto, el abacados, en la bendita Torah. Ahora, en el verso 15, mucha atención ahí, mucho ojo, si están atentos, sobre todo los varones, nunca nos manda la Torah a tener dos mujeres, mira, rabinos, que se dicen, rabinos pues, judíos, mesiánicos, están diciendo, mira, aquí, la Torah dice que si podemos tener dos mujeres, pues no pueden con una, hombre, ni con la suegra, para que quieran otra, no, si un hombre tuviera dos mujeres, no está diciendo, el Eterno está mandando que tengamos dos mujeres, nunca mandó es el Eterno, está diciendo, en pocas palabras, si un hombre tuviera dos mujeres, o sea, ya cometió el pecado, ya tiene dos mujeres, que tiene que hacer para el primogénito, esto y esto y esto y eso, pero nunca está mandando que se tengan dos mujeres, por favor, mucha atención, muchos libros que han sacado, dicen que rabinos, judíos, mesiánicos, en este verso, se basa para decir, si podemos tener dos mujeres, muchos que iban bien en la Torah, en el conocimiento de la Torah, inclusive, hubo uno que se quiso acercar a gozo y paz para aprender Torah y de repente me hablaba, etcétera, nunca fue miembro como tal, ni tuvo la cobertura de gozo y paz, él ahorita ya tiene dos mujeres basadas a este verso, que tonto, nunca dice la Torah que podamos tener dos mujeres, ¿de acuerdo? o sea, la poligamia está prohibida, no, no está, no está avalada por el Eterno, entonces, subrayen ese verso 15 del capítulo 21, y mucho ojo, amados, no se dejen engañar, la gente que quiere pecar, lógico, utiliza este verso para decir, ah, entonces, puedo tener dos mujeres y es un burro, cae, rápido, no debe de ser eso, no nos manda el Eterno eso, Aleluya, Sip, ah, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo irá y temerá. Ahora esto está fuerte, ¿verdad? Ya hubiéramos apedreado no sé cuántos de los hijos de muchos, pero no, miren, el verso 18, y en adelante, anótelo, la Torah lo menciona sólo por prevenir, la Torah lo menciona sólo por prevenir, pero está en la Torah, o sea, si se hace, si es un hijo rebelde total, entonces tenía que hacer, se tiene que hacer, pero hazlo ahora y te llevamos tus cigarros ahí al penal, tus cigarros kosher, pues para que no te enojes, no, la Torah lo menciona sólo por prevenir, a ver, a ver eso, o men, ahora, yo estuve entonces investigando con Yehudim qué tanto se había efectuado esto, ellos me dicen, nunca, rastreando hacia las generaciones, nunca, entonces, se concluye que sólo por prevenir, ¿de acuerdo? no es el caso del anatema que tomó Acabe, etc., Acán, perdón, no, eso es otra cosa, eso tomó un anatema, aquí está hablando de un hijo que fuera rebelde y borracho, que desgraciadamente no falta entre varios de los hijos de los Agim, desgraciadamente, siga, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por el Ojim es el colgado y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Ojim te da por heredad. Ahora, el verso 22, anótenlo y voy terminando, si no se corrige todo esto, es decir, si no se le pone límites, puede convertirse en un reo posible de pena de muerte. Entonces, primero hablar, ministrar, para eso estaban las ciudades, pero en el caso de que lo hicieran voluntariamente ya era otra cosa. Entonces, ve cómo están hablando de tus hijos, me salió un poquito, pues, pero, ver cómo están, si realmente están comportándome, es mejor prevenir, sí, que curar, es mejor prevenir que lamentar. Ahora, el verso 22 en sí, habla de lapidación, anótenlo, lapidación, habla de lapidación, y se lapidaban en un pozo, anótenlo, y luego, se les colgaba del madero, y luego, sepultarlo. Ahora, aquí no tiene nada que ver Yahshua HaMashiach, porque a Yahshua HaMashiach ni se lapidó en un pozo, ni luego fue colgado en el madero, no, y ni siquiera lo hicieron los Yehudim, lo hicieron los romanos. ¿Queda claro? Porque siempre se ha tomado este verso para pensar en Yahshua, pero Yahshua no tiene nada que ver con todo esto, porque Él es divino. ¿Aleluya? La lapidación no iba a ser lapidado, Él fue azotado, nuestro abacado, bendito es Yahshua HaMashiach, pero no, no, no tiene nada que ver con eso, entonces a Yahshua se le crucificó, pero se le crucificó, y eso, y ahí, ya hemos hecho estudios sobre eso, ya hemos dado estudios, y no fueron los Yehudim, fueron los romanos. Eso sí queda claro, ¿verdad? Entonces, a ver, anoten así y terminamos, se comprueba que Yahshua murió, y tú dirás, sí, eso ya lo sé, a ver, es que tal vez no se ha entendido, era, fíjense muy bien, aquí dice, a ver, vamos a terminar porque yo sé que hay confusión, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras, ¿qué? morir, entonces se lapidaba hasta la muerte y ya muerto se le colgaba en el madero, ¿sí quedó claro? Entonces, ya muerto se le colgaba en el madero, no vivo, ese es el castigo de la Torah, aquí la diferencia es castigo romano, se crucificaba en vida y morían en la cruz, como en el caso de Yahshua Mashiach, ¿sí queda claro? Si alguno hubiera cometido algún crimen, ¿digno de qué? ¿digno de qué? ¿y lo hicieres qué? Y lo colgarías en un madero, no dejarías que su cuerpo pase la noche sobre el madero, porque ya muertos los colgaban en el madero y entonces ya después los sepultaban. En el caso de Yahshua no fue así, ¿o fue así? No, no tiene nada que ver, aquí Yahshua no tiene nada que ver nada, no tiene que ver, no tiene nada que ver con esto y punto, se acabó. Ahora, lo que sí, anótenlo, verso 23, debe ser sepultado el mismo día y recuerda que venía Pesaj y entonces no podían ellos hacer ese trabajo en la gran fiesta, bendito es el abacados. Aleluya, quedó claro, ya despiértate de la siesta, ya acabé, es muy cansado a veces y vamos a ver cómo hacemos tener cubetas de agua helada, algún remedio se nos tiene que ocurrir o esos esos bendito es el abacados.